Yo tengo un amigo, se llama Pedro, pero en inglés le decimos Peter Acaudalado, también soltero, y se parece a Justin Bieber Trae vueltas locas a las mujeres, todas lo quieren y lo desean No cabe duda, nació con suerte, por donde quiera lo piropean El Peter a todas siempre saluda, les coquetea y les da esperanzas No quieren lastimar a ninguna, es caballero y de buena crianza A las meseras, a las maestras, a las doctoras, a las actrices, a las taxistas, a las cajeras, a las solteras, a las casadas, a las artistas, a las modelos, a las flaquitas y a las gorditas Les encanta el Peter Y esta va, para todas aquellas que les gusta el Pedro Yo tengo un amigo, se llama Pedro, pero en inglés le decimos Peter Acaudalado, también soltero, y se parece a Justin Bieber Trae vueltas locas a las mujeres, todas lo quieren y lo desean No cabe duda, nació con suerte, por donde quiera lo piropean El Peter a todas siempre saluda, les coquetea y les da esperanzas No quieren lastimar a ninguna, es caballero y de buena crianza A las divorciadas, a las camaristas, a las enfermeras, a las locutoras, a las aeromosas, a las abogadas, a las periodistas, a las contadoras, a las secretarias, a las morenas, a las trigueñas y a las güeritas Les encanta el Peter A las meseras, a las maestras, a las doctoras, a las actrices, a las taxistas, a las cajeras, a las solteras, a las casadas Les gusta el Peter A las latinas, a las americanas, a las europeas y a varios hombres Les encanta el Peter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!